Una muy discreta actuación les alcanzó a los Tigres para derrotar al Puebla y eliminarlo en la Leagues Cup. Y con ese triunfo los Tigres se clasifican, pasan a la siguiente fase en ese grupo junto con Inter Miami. El próximo sábado deberán dirimir con el Inter quién se queda con el primer lugar del grupo. Pero ya los Tigres están en la siguiente fase. Un partido muy parejo. Los Tigres anotan muy pronto al minuto. Viene el gol de Córdoba. Parecía que todo sería sencillo. Reacciona el Puebla y a partir de ahí es mejor que los Tigres. Consigue el empate en el primer tiempo. Después el partido queda para cualquiera. Hasta que viene ya en la segunda parte una expulsión. Una segunda amarilla para el jugador Poblano Cavallini. Que hace que el Puebla tenga que replegarse. Y ahí sí los Tigres se lanzan un poco más al frente. Y viene el gol de cabeza. Un muy buen cabezazo de Diego Reyes. Después de que el portero del Puebla había atajado un balón. Que hubiera sido un golazo de Gorriarán. De ahí viene el tiro de esquina. Sigue la jugada. Y viene el cabezazo de Diego Reyes para el 2x1 para los Tigres. Que así avanzan. Muy discreta la actuación de los Tigres. Que no jugaron al nivel que venían jugando en la Liga MX. Aunque tomaron con seriedad este partido. Como en general lo han tomado los equipos mexicanos. Cada uno de los partidos que han encarado. Y sin embargo el saldo hasta el momento es desfavorable. Para los equipos mexicanos enfrentando a los de la MLS. Aunque hoy fue un buen día en ese sentido. Hoy fue la única jornada en la que hubo más triunfos de equipos mexicanos. Que de equipos estadounidenses. El Cruz Azul empata en Charlotte. Y después pierde el punto extra por la vía de los penales. El Santos Laguna había sido goleado. Unas horas antes. Unos momentos antes. Y después increíblemente los que ganan son los Bravos y el Mazatlán. Bravos y Mazatlán se unen al Atlas. Como los únicos equipos mexicanos. Que han ganado sus partidos ante rivales estadounidenses. Los Tigres tienen esta victoria. Pero ante un adversario mexicano. Ante el conjunto del Puebla. En total se han jugado 16 partidos. Que involucren a equipos de la MLS y de la Liga MX. 16. 9 triunfos para equipos de la MLS. 4 empates. Y 3 victorias únicamente. La del Atlas que se dio muy pronto en el torneo. Y hoy la de Bravos y la de Mazatlán. Increíblemente los equipos chicos están más o menos tratando de balancear ese saldo que sigue luciendo desfavorable. Se podrá hablar obviamente de la ventaja que implica para los equipos de la MLS jugar en sus canchas. Jugar todo en Estados Unidos. Pero aún así este es un foco de alarma más encendido para el fútbol mexicano. No es posible que el saldo sea tan negativo ante equipos de la MLS. Es cierto. Además de la ventaja de jugar como locales. Tienen 24, 25, 26 partidos en su torneo. Están más cerca de su nivel óptimo. A diferencia de los equipos mexicanos que van a este torneo increíblemente después de haber jugado cuatro jornadas. Increíblemente porque este torneo debió primero desahogarse por completo en Estados Unidos para luego arrancar el torneo local de la Liga MX. El torneo de apertura 20-24. Los Tigres a pesar de su discreta actuación de hoy siguen apuntados entre los más firmes candidatos al título. Como lo es el América, el América que ya está instalado en la siguiente fase, en la fase de los dieciséisavos de final. Como lo está el Columbus Crew, ambos por ser campeones de las respectivas ligas. Se esperaba más del Cruz Azul el día de hoy. Otro fuerte contendiente que seguramente mejorará en su siguiente actuación. Deberá meterse a la siguiente fase. Lo del Monterrey fue decepcionante. Mañana se presenta el Toluca, que es otra carta fuerte del fútbol mexicano. Hay que ver si las Chivas en su segundo partido, después de haber empatado el primero y de perder el punto extra por la vía de los penales. A ver si mejoran y también son capaces de meterse. Solamente con dos equipos mexicanos, por lo menos dos equipos que se instalen en semifinales. Ahí para emparejar la cosa, dos mexicanos con dos estadounidenses. Solamente así y con un campeón mexicano se podría librar el prestigio en este torneo. Tiene un prestigio hasta ahora muy maltratado por los estadounidenses. Con las excepciones increíbles del Atlas, los Bravos y el Mazatlán. Equipos chicos, equipos que seguramente no llegarán muy lejos en este torneo y que sin embargo son los únicos capaces de vencer a adversarios estadounidenses en esta fase de grupos. Tienen que elevar su nivel los equipos fuertes. Los Tigres jugar un fútbol superior al que hoy exhibieron, también el Cruz Azul. Y veremos qué pasa con el Toluca, con las Chivas. El Monterrey difícilmente podrá recuperarse. Se la juega el Monterrey contra los Pumas. Entre ambos decidirán quién obtiene el segundo boleto en su grupo. Ya nada más con un boleto disponible. Los Tigres ya están en la siguiente fase. Puebla eliminado. Más allá de quién siga avanzando, esperamos también que el nivel de juego exhibido sea elevado. Que se ofrezca mejor fútbol. Que se ofrezca ese fútbol que han ofrecido en términos generales algunos equipos estadounidenses y muy poco los mexicanos. Pachuca es otro en el que se piensa que podrá hacer algo sobresaliente, aunque haya empezado con un empate y perdiendo también por la vía de los penales ese punto extra. Malo el saldo para el fútbol mexicano en esta Leagues Cup. Se quejarán de que no les guste el torneo, pero en realidad, en términos generales, sí lo han encarado con seriedad. Todos los equipos con sus mejores elementos. Nadie ha utilizado un segundo cuadro para enfrentar estos partidos. Tienen que, a pesar de las adversidades, a pesar de la condición local de los estadounidenses, tienen que los equipos mexicanos lavar un poco el prestigio de nuestro balompié tan deteriorado en los últimos tiempos a nivel de clubes, ya no digamos a nivel de selección.